Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 La embarcación surca las cristalinas aguas del mar de Célebes rumbo a la exótica isla de Bali Ya que Calimán ha revelado que el pequeño Abel y Boris Husbamazar se encuentran ahí esperando su llegada En realidad se trata de un ardí del hombre increíble para evitar que Ivanova les de muerte El viaje por aquellos mares tiene peligros ocultos que Calimán ha advertido Y en la primera mañana después de iniciar el viaje Limpo despierta sobresaltada al verse a solas en el camarote ¿Calimán? ¿Solín? ¿Dónde están? Piensa que ha sido abandonada y sin perder tiempo sale del camarote Llegando hasta la cubierta del velero donde cae en brazos del hombre increíble ¡Oh! ¡Oh! ¡Calimán! ¿Qué sucede? Creí, creí que me habían abandonado De pronto me vi sola y pensé lo peor ¡Oh! ¡Qué tonta he sido! Mi pequeño amigo y yo somos incapaces de abandonarlo, Limpo Mucho menos de traicionarlo A partir del día de ayer somos leales camaradas ¿Aún puede confiar en mí después de... Después de que tantas veces lo han traicionado? Bueno, eso pertenece al pasado, Limpo A Jordios te muestras de su lealtad y amistad hacia nosotros Cuando el pequeño Solín estaba a punto de ser sacrificado Usted se ofreció valientemente a ocupar su puesto Eso significa mucho para mí, puesto que reveló que en verdad somos ya leales camaradas Sí, es cierto Es curioso, pero... Todos esos largos días que hemos pasado juntos Todos los peligros desafiados Sus continuos actos de heroísmo para salvarnos de la muerte Todo... Todo me ha obligado a cambiar de forma de ser Calimán Creo que... Ahora soy una mujer diferente Lo sé, lo sé, Limpo De pronto me siento débil Busco inconscientemente su protección Me siento tan segura y tranquila cuando estoy así Cerca de usted Entre sus brazos Los azules ojos de Calimán Quedan fijos en la hermosa oriental Quien se apoya en el recio tórax del hombre increíble Sí Ahora soy una mujer diferente Limpo Hermosa Limpo Si salimos vivos de esta aventura Cuando los peligros y el acecho pertenecen ya al pasado Tal vez tendré la oportunidad de revelarle un secreto ¿Un secreto? Un secreto que anida en mi corazón Que difícilmente puedo evitar que se revele a través de mis palabras Lo escucho Dígame Limpo Creo que es algo que... Que no puede expresarse con palabras Es como un fuego que crece y crece en mi alma Como hace mucho tiempo no sucedía Es como una voz que se agitante en mi pecho Y que pura por brotar un contenido Calimán Ella se aproxima más Sus ojos anhelantes están atentos a las palabras del hombre increíble Este La acaricia suavemente Al tiempo que sus labios dibujan una sonrisa serena Limpo Hermosa y enigmática Limpo Creo que también en mí se han experimentado cambios hacia usted Siempre la consideré peligrosa Siempre la consideré peligrosa Astuta Falsa Y ahora conforme hemos vivido Intensos peligros juntos Mis ideas se transforman Oh, sí Sí Sí, dígalo Calimán Lo escucho Limpo Quiero revelar ¡Calimán! ¿Qué sucede? Salín Algo extraño sucede a bordo Creo que los nativos se preparan a atacarnos ¿Qué dices? Explícate, muchacho Será mejor que vengan conmigo Sus ojos descubrirán lo que mis palabras no pueden expresar ¿Qué lees? El velero continúa Su marcha a través de las cristalinas aguas Calimán, Limpo Y Solín Disfrutan de una relativa libertad a bordo Pues Ivanova sabe que no tiene Hacia donde escapar El pequeño Solín avanza sigiloso Señalando hacia una de las escotillas abiertas Despacio Despacio para que no nos descubran ¿Pero qué es lo que sucede? Habla Será mejor que ustedes mismos Vean lo que sucede Yo solo les advierto Que debemos estar en guardia Pues los nativos están preparando su ataque ¿Ataque? A ver, ¿pero de qué hablas? Sígame sin hacer ruido No daré un paso más hasta que me digan Limpo, calma Calma Debemos ver El descubrimiento que ha hecho el pequeño Solín Tal vez Se trate de un peligro inminente Pero si nos descubren aquí en cubierta Serán capaces... No, no, no vaya a levantar la voz Cuidado Ivanova nos ordenó quedarnos en el camarote Hasta nuevas órdenes Se descubre que desobedecimos ¡Vengan! ¡No se detengan! ¡Síganme! Pero es que... Por favor, limpo Lento Venga, vamos Veamos, veamos qué sucede Es mejor afrontar un peligro Que esperar pacíficamente a ser atacados ¡Vamos! Se deslizan sigilosamente Calculando cada paso Los azules ojos de Calimán se mueven inquietos Buscando la menor señal de peligro De pronto Escucha Pues sí, cantos rituales Los mágicos están ahí dentro Ahora verán que no exageré Adelante, señor Nosotros te sigamos El muchacho avanza sigiloso Y limpo comenta en voz baja Es peligroso dejarlo que vaya adelante Puede caer en una trampa Es bueno que Soli me empiece a valerse por sí mismo Celebro que demuestre valor y piense En enfrentarse a los enigmas con decisión en Teresa ¡Acerquense pronto! ¡Tanto tiempo! Vamos Se aproximan cautelosos hacia la entrada de una de las bodegas del barco Y miran hacia adentro Los nativos que forman parte de la tripulación del barco Permanecen sentados Formando un gran círculo Alrededor de una estatua pagana Iluminada por un sirio ¿Qué significa eso? Silencio ¡Observemos! Los nativos Entonan cantos rituales Y luego Levantan largos y vilosos cuchillos Por encima de sus cabezas Sí, ya comprendo Ya entiendo lo que sucede Están celebrando una extraña ceremonia Una ceremonia de muerte Yo creo que van a atacarnos Utilizarán esos largos cuchillos para matarnos Sin duda que están jurando a sus dioses que pronto ofrecerán nuestra sangre Cuidado, cuidado, Soli No dejes volar, demasiada imaginación Alejémonos de aquí antes de que nos descubran Calma, amigos, calma Puedo asegurarles que no hay motivos para preocuparnos ¿Qué dices? Sí Celebro que estés alerta siempre A todo cuando sucede a nuestros rodeadores, Soli Pero esta vez Esta vez tus temores son mal fundados ¿Por qué? Todos los nativos están celebrando un antiguo rito de protección hacia sus vidas Es una vieja costumbre de estas tierras Siempre que se inicia un largo viaje por mar No se trata de un complot contra nosotros No, por supuesto que no Simplemente están rezando de acuerdo a su religión Para que los dioses del mar los protejan durante el viaje Pero, ¿y esos cuchillos? No los esgrimen para ahuyentar los malos espíritus Que según ellos Oran en los mares Observen Trazan signos en el aire Enpiñando los cuchillos Observan a los nativos Quienes ajenos a su presencia continúan en aquel extraño rito ¿Qué dicen en su canción? Es, en dialecto malayo, dice Espera Señor del Sol De la tierra y los mares Cuida de nosotros, míseros mortales Señor del viento De la luna y el fuego Cuida de nosotros Y escucha nuestros ruegos Solín Abre desmesuradamente los ojos Al ver que los nativos Acercan los filosos cuchillos a sus pechos ¿Van a herirse? No, 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 Solín Simplemente ellos creen Que si hay algún espíritu malo Cerca de sus cuerpos Escapará asustado por la ceremonia del cuchillo ¿Qué ceremonia más extraña? ¿Y yo que creí que estaban tramando algo para matarnos? Bueno, ahora debemos alejarnos de aquí Debemos ser respetuosos de sus creencias Y además Creo que no les gustaría descubrir Que estamos aquí espiándolos Vamos, regresemos a cubierto Cariman, me siento como un tonto Todo fue una falsa alarma Bueno No te preocupes, Solín Me alegra que estés alerta a cualquier peligro Continúa de esa manera Porque te aseguro que Se avecinan muchos problemas y peligros mortales Te lo aseguro, Solín Lejos de los mares de las islas Cientos de millas hacia el noroeste En la legendaria y exótica ciudad de Bangkok Capital de Tailandia La llamada ciudad de los mil templos Dos hombres permanecen inmóviles En el cuartucho de aquella casa abandonada En uno de los barrios cercanos Al río sagrado de Yad Wasent Son Boris Husbam Azar El árabe traidor Y el gigante Tanio Guardaespaldas del Info Quien ha encontrado al astuto árabe Quien escapó llevando al pequeño Abel Karam prisionero Adiós a amanecer Esta ha sido la noche más larga de mi vida El gigante Tanio voltea a verlo con gesto de enfado Su rostro de marcadas facciones orientales Semeja a una máscara grotesca e inexpresiva Espero que al muchacho haya reaccionado Se aproxima hacia el sucio camastro Donde el pequeño Abel Karam permanece inmóvil Desde el día anterior ha estado gravemente enfermo Y el gigante Tanio impidió a Boris que fuese en busca de un médico Ojalá que esté muerto Así terminarán todos los problemas ¡Macio! Ascrito está que el pequeño Abel Viva Para suceder en el trono de Kiwi A su digno padre Y lucharé para salvar su vida Y llegar de regreso a nuestro lejano país ¡Farsante! Es usted un farsante, señor Boris Quien lo oyera pensaría que es usted leal al muchacho Pero la realidad es que usted quiere que viva Para seguir dominándolo y gobernar en Kiwi a sus espaldas Sea lo que sea, al muchacho tiene que vivir No será por mucho tiempo Si se ha salvado esta vez no tendrá la misma suerte todo el tiempo Boris Boris, ¿estás ahí? El muchacho reacciona Su rostro demacrado por aquella interminable noche Ha dejado huellas de fatiga Los labios resecos y partidos por la intensa fiebre El pulso tembloroso y los ojos vidriosos Boris ¿A qué has tocado? ¿Te sientes mejor? ¿Qué ha pasado? Ah, estuviste muy enfermo La fiebre te dominó durante toda la noche Creí que morías Me siento tan débil Déjame tomar tu pulsa El gigante Tani observa con gesto de enfado Y el árabe examina al pequeño Abel La fiebre ha cedido La fiebre ha cedido El bolso casi es normal Y creo que esta vez Has burlado a la muerte, majestad Lo último que recuerdo es que Es que llegamos a este cuartucho Y me dijiste que pronto escaparíamos La erastitud de la noche Llegué a temer Que no habría sucesor al trono de Kiwi Boris Dime ¿Por qué no llamaste a un médico? No bude ¿Por qué habla? El árabe voltea con gesto de enfado Y señala al gigante oriental Quien permanece inmóvil Cruzado de brazos Como estatua humana Háseme lo envidió ¿Quién? El muchacho voltea a mirar al gigante Tani ¿Quién es? ¿Qué es aquí ese hombre? No me recuerda, majestad ¿Acaso la fiebre le ha borrado la memoria? No lo conozco En mi vida lo había visto Esto es gracioso No me reconoce Y hemos estado cerca muchas veces Soy Tanio Tanio, el fiel amigo de Lin Poo ¿Tanio? ¿Lin Poo? Nunca antes he escuchado esos nombres Te burlas de mi bocoso Mírame bien Yo soy... Es inútil, Tanio Su majestad no te conoce Pero es que... Espera Escucha Boris se aparta con el gigante oriental Y luego Agrega en voz baja Al muchacho no recuerda absolutamente nada de lo sucedido Los últimos meses Su mente está casi en blanco Y lo único que recuerda Son los acontecimientos óltimos Nuestra llegada a Bangkok Y nuestros flanes Para proseguir el viaje a Kiwi Yo domino Su mente ¿Qué dices, señor Boris? Domino al muchacho Y ahora Compruebas que mis palabras son ciertas Si te haces cómplice mío Podrás acompañarme en el viaje rumbo a Kiwi Y llegando allá Lo tendrás todo Fortuna y gloria Al muchacho reinará Pero seré yo quien realmente dé las órdenes Planes muy ambiciosos, señor Boris Planes que se consumarán si aceptas mi posición ¿Y qué sucederá con Madame Limpo? Olvídala Estoy seguro que a estas fechas Limpo Ya tiene su destino trazado Olvídala, Tania Y haremos fortuna A mi lado Jamás Suéltame Jamás lo oyes Jamás abandonaré a Madame Limpo Suéltame Me hagas No merecí que no matara Que lo ahogara con mis manos Pero Lo dejaré vivir solo Para que regresemos en busca de mi ama Y aceptará mis órdenes, señor Boris Regresaremos a Borneo A buscar a Madame Limpo O ahora mismo no es tan... ¡Poris! ¡Poris! ¡Sí, sí! Regresaremos Pero Suéltame ¡Maldito asesino! ¡Casi me matas! Boris, ¿qué pasa? ¿Por qué riñes con ese hombre? ¿Sucede que...? Sucede que no habrá tal viaje aquí, wey Majestad ¿Qué? ¿Por qué este miserable esclavo se atreve a decir eso? Será mejor obedecer, Majestad Este hombre nos matará Si no accedemos a lo que pide Exactamente Los mataré si no obedecen ¡Prepárense! Este mismo día iniciaremos el viaje de regreso a Borneo El pequeño Abel Karam Aún debilitado Logra medio incorporarse en el sucio camastro Mirando interrogante al gigante oriental ¿Qué dices? ¿Regresar a Borneo? Exactamente, Majestad O si lo prefieres Puedes iniciar el viaje sin retorno al más allá Y para ello Solo tengo que apretarte el pescuezo así ¡Boris! ¡Déjalo! ¡No me dejes a ello! Sería tan fácil matarlos a los dos Así terminarían los problemas Pero considero más importante dejarlos vivos por ahora Para que me guíen hasta donde abandonar una Madame Limpo ¡Boris, haz algo! No dejes que este estúpido gigante nos dé órdenes Y que nos amenace ¡Míralos! Se burla de nosotros ¿Por qué no llamas a la policía y lo denuncias? Sería buena idea, señor Borneo ¡Vamos! Llama a la policía ¡Sería muy buena idea! ¡Basta, Taneo! ¡Basta de burlas! Aceptaremos tus órdenes Pero no abuses de mi paciencia Prepárense Este mismo día saldremos de regreso hacia el puerto de Sandocan Borneo, no entiendo lo que sucede Es difícil de explicar, Majestad Lo cierto es que tenemos que obedecer a este hombre E iniciar el viaje hacia Borneo ¿Pero cuándo llegaremos aquí, güey? Ah, no lo sé Ahora realmente ya no lo sé, Majestad ¿Qué es lo que sucede? Mi cabeza es un nido de confusiones ¿Por qué obedeces a este hombre? ¿Por qué no llamas a la policía para que nos proteja? Boris, ¿acaso me has engañado? ¿Tienes secretos para mí? ¡Responde! El pequeño Abel Karam descubrirá que Boris lo traiciona y lo domina por medio de brujería ¿Regresarán a Borneo en busca del impo? ¿Qué peligros acechan a Calimán y a sus amigos en el viaje a través de los exóticos mares del archipiélago? Calimán En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡El juego de la muerte! Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Galimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN realizada por Alfa